En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 5, 21, 43. En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Jesús se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero el Señor seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando. Cuando uno de los criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto lloro y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, Entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, Óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. El calendario litúrgico nos pide celebrar en este día a Santa Martina. Fue una diaconisa, hija de un noble romano. Debido a su abierta profesión de fe, la arrestaron y la llevaron al tribunal del emperador Alejandro Severo, allá por los años 222-235 en que gobernó este emperador, que por no renunciar a su fe, fue sometida a crueles tormentos, de los cuales salió siempre ilesa. Cuando fue llevada ante las estatuas de Apolo y luego de Ar temidas, las convirtió en pedazos y ocasionó un terremoto que destruyó el templo y mató a los sacerdotes del dios pagano. Entonces le cortaron la cabeza con una espada y su sangre fecundó la iglesia. Que Santa Martina ruegue por nosotros. A la luz de la palabra de Dios, hagamos unas reflexiones en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. En el Evangelio de hoy meditamos dos milagros de Jesús en favor de dos mujeres. El primero, a favor de una mujer considerada impura por causa de una hemorragia que le duraba ya 12 años. El otro milagro, a favor de una niña de 12 años que acababa de morir. Según la mentalidad de aquella época, toda persona que toque la sangre o el cadáver era considerada impura. Sangre y muerte eran factores de exclusión. Por esto, las dos mujeres eran personas marginadas y excluidas de la participación en comunidad. Algunos puntos de reflexión. Primero, Jesús llega a la barca. La multitud se reúne a su alrededor. Jairo, el jefe de la sinagoga, le pide por su hija que se está muriendo. Jesús va con él y la multitud lo acompaña, apretándole por todos los lados. Este es el punto de partida de las dos curaciones que siguen, la curación de la mujer y la resurrección de la niña de 12 años. Segundo, la situación de la mujer. 12 años de hemorragia. Por esto vivía excluida. En aquel tiempo, la sangre volvía impura a una persona y quien la tocara también quedaba impuro. San Marcos informa que la mujer había gastado todas sus posesiones en los médicos, pero en vez de mejorar, su situación empeoraba. Tercero, la actitud de la mujer. Esta mujer escucha hablar de Jesús. En ella nace la esperanza. Se dijo a sí misma, si logro tocar aunque sea solo su vestido, me salvaré. El catecismo de la época mandaba decir, si se toca su ropa, quedará impuro. La mujer piensa exactamente lo contrario. Señal que las mujeres no concordaban con todo lo que las autoridades religiosas enseñaban. La mujer se puso en medio de la multitud y de forma desapercibida tocó a Jesús, pues todo el mundo lo apretaba y lo tocaba. En ese mismo instante, ella sintió que el cuerpo estaba restablecido. Cuarto, la reacción de Jesús y de los discípulos. Jesús se había dado cuenta que una fuerza había salido de él y preguntó, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos reaccionaron. ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Aparece el desencuentro entre Jesús y sus discípulos. Jesús tenía una sensibilidad que no era percibida por los discípulos. Estos reaccionan como todos y no entienden la reacción diferente de Jesús. Pero Jesús no presta atención y sigue indagando. Quinto, la curación por la fe. La mujer se percibe descubierta. Fue un momento difícil y peligroso. Según la creencia de esa época, una persona impura como aquella mujer que se metía en medio de la multitud contaminaba a todos quienes la toquen y hacía que todos se volvieran impuros ante Dios. Como castigo, ella podría ser apedreada. La mujer con valor asume lo que hace. Atemorizada y temblorosa, caía a los pies de Jesús y cuenta toda la verdad. Jesús dice la palabra final. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quedas curada de tu enfermedad. Como vemos, Jesús la llama hija. Es decir, la coge en la nueva familia, en la comunidad de Jesús. Segundo, lo que la mujer pensaba aconteció. Es el valor de la fe. Y tercero, Jesús reconoce que sin la fe de aquella mujer, él no hubiera podido hacer el milagro. Qué importante que es el valor de la fe. Sexto, la noticia de la muerte de la niña. El personal de la casa de Jairo informa que la niña ha muerto. No hacía falta ya molestar a Jesús. Para ellos, la muerte era la gran barrera. Jesús no irá más allá de la muerte. Jesús escucha, mira a Jairo y aplica lo que ha presenciado, que la fe es capaz de realizar lo que la persona cree. Por eso dice, no temas, basta que tengas fe. Séptimo, en casa de Jairo, Jesús solo permite a tres discípulos que vayan con él. Viendo el alboroto de los que lloran por la muerte de la niña, les dice, la niña no muerto, está dormida. Pero la gente se reía de él. Saben distinguir cuando una persona está dormida y cuando una persona está muerta. Es la risa de Abraham y de Sara. Es decir, de los que no consiguen creer que para Dios nada es imposible. También para ellos, la muerte era una barrera que nadie podía superar. La muerte de Jesús tiene un significado más profundo. La situación de las comunidades perseguidas del tiempo de Marcos parecería una situación de muerte. Ellos, ellas tenían que oír. No es muerte. Ustedes están dormidos. Despiértense. Jesús no da importancia a la risa y entra en la habitación donde está la niña. Solo los tres, con sus discípulos y los padres de la niña. Octavo, la resurrección de la niña. Jesús toma a la niña por la mano y le dice, Talita cum. Ella se levanta. Gran alboroto. Jesús conserva la calma y pide que le den de comer. Las dos mujeres son curadas. Una tenía doce años. La otra llevaba doce años con hemorragia y doce años padeciendo exclusión. A los niños de doce comienza la exclusión. Pues empieza a los doce años la menstruación. También empieza a morir. Pero Jesús tiene un poder mayor y la resucita. Levántate. Levántate. Que Dios en su amor providente nos pronuncie a todos esta realidad de levantarnos y de ponernos manos a la obra en la causa del proyecto del reino. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Un feliz día. Bendiciones. 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 Bendiciones.